Y yo quiero hermano que usted le pida a mi Dios, a nuestro Dios, que nos dé palabra hoy para usted, para que usted y yo nos vayamos edificados, que nos vayamos bendecidos de este lugar. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 18, abra su Biblia y vamos a leer sus primeros versículos del capítulo 18 de Apocalipsis. Si usted no trajo Biblia, en el proyector ahí van a poner el texto bíblico para que también usted pueda leerlo, aunque si usted es hijo de Dios y ya cree en Cristo, tiene que andar su Biblia, porque la Biblia es la bandera de la patria celestial. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda, y aborrecible. Oramos, pídale a Dios por mi hermano, que Dios ponga palabra en mi boca para usted, en esta tarde maravillosa. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos toda honra, toda gloria, y toda adoración. Señor, gracias por este privilegio que hoy tú nos brindas, Señor, de estar aquí adorando tu nombre, junto a mis hermanos cantantes, Dios mío, a este pueblo que haya venido a adorarte, Señor. Pero hemos leído tu palabra, ella es el pan que alimenta, ella es la espada que penetra, ella es el agua que limpia y purifica. Señor, háblanos hoy con poder, háblanos Dios mío a nuestra alma, a nuestro corazón Dios mío eterno, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús te pido que salves hoy a aquel que no es salvo, que levantes al caído, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Bien, diga gloria a Dios y sientes hermanos, en el nombre de Cristo el Señor. Babilonia, la gran Babilonia. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando menciona ahí que ha caído Babilonia? Que ha caído la gran Babilonia. Ya ha preguntado usted, que cuando el apóstol Juan recibe esta palabra, esta revelación, Babilonia como imperio ya no existía más. Hacía muchos años, antes que el imperio de Babilonia ya había caído, ya no existía. El mismo pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Babilonia. Daniel estaba allá. Entonces, si no existía el imperio babilónico, ¿por qué el ángel dice que ha caído la gran Babilonia? Babilonia es símbolo hermano de autoridad, de poder, dominio. Un dominio impostor que imponía las cosas a las naciones. Y Babilonia significa imperio, poder, imposición, y también significa confusión. ¿De dónde viene el nombre de Babilonia? Desde allá de la Torre de Babel. ¿De acuerdo a que estaban construyendo, verdad, aquella torre cuya cúspide subiera al cielo? Era la intención de aquellos hombres en aquella época, pero el Señor confundió las lenguas para que no se entendieran. Y de ahí viene el nombre Babilonia. En Babilonia es donde surgieron todas las religiones falsas. Todas las creencias falsas que usted conoce hoy en día, nacieron allí en Babilonia. Con Nimrod y tantas otras religiones que nacieron en ese entonces. Pero la palabra de Dios aquí habla acerca, hermano, de un poderío, de un imperio, de una nación, hermano, o un continente que iba a dominar el mundo entero. ¿Verdad? Y después, hermano, después de que Cristo ascendió a los cielos, pues ya no ha habido, hermano, un imperio con tanto poder, ¿verdad? Que se haya levantado para dominar las naciones. Pero hace, quizás, hermano, algunos 300, cerca de 400 años, empezó a surgir un país aquí en el norte de América, como lo es Estados Unidos. Dios, hermano, bendijo esta nación de tal manera que llegó a ser el país más poderoso. No solamente económicamente, sino también en armas, en poder, en política, en ejemplo para el mundo entero. Si Israel fue el pueblo, hermano, que mantuvo la palabra del Señor por la misericordia de Dios, ¿verdad? El pueblo, hermano, de Estados Unidos se encargó de agarrar, ¿verdad? La palabra de Dios y empezaron a exportar el Evangelio a todas las naciones. De aquí salieron los misioneros para África, para misma Europa, Centroamérica, para todos lados. Y, hermano, en este país era el país número uno en cristianismo. El país más cristiano era Estados Unidos. Es por eso que aquí donde quiera que usted camina, hermano, en cada calle hay iglesias, iglesias, iglesias. Hay más iglesias que mall, que tiendan. Muchos templos. Era una nación donde casi el 100% de su población, los días domingos a las 8 de la mañana, hermano, toda la gente arriba, y iba para los templos a adorar al Señor. Pero la profecía, la palabra del Señor se tiene que cumplir. Este imperio, este poder, este país tan potente, esta potencia militar y económica, hermano, empezó a decaer. ¿Basado a qué? Que se apartaron de la palabra del Señor. Dejaron, hermano, al Dios vivo y se volvieron al consumismo, al materialismo, al libertinaje y entró en la perdición. De igual manera que una persona se corrompe apartándose de Dios, no le espera nada bueno. De igual manera una nación, cuando se aparta del Señor. La Biblia dice, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. Bendito su nombre. Entonces, el imperio. Dice el texto que hemos leído. Después del versículo 2, dice, de Apocalipsis capítulo 18. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios. Quiero detenerme allí. Dice que después de haber sido, ¿verdad? Un lugar donde se adoró, se predicaba a Cristo, exportaba a misioneros. Aquí fue donde nació también, hermano, la falsa doctrina de la prosperidad. Donde han nacido tantas falsas enseñanzas, tantos falsos profetas, movimientos falsos y herejes. Se han levantado a Estados Unidos. Dice que se volvió. Dice ahí, el texto que hemos leído, se volvió. Habitación de demonios. Habitación de demonios. No es verdad, amados hermanos, que hasta por allá por 1950, la televisión todavía era blanco y negro. Pero como el tiempo del fin se ha acercado, la palabra del Señor se está cumpliendo. Y las cosas se han venido acelerando de tal manera, hermano, que ya casi nadie puede estar actualizado hoy en día. Entonces, a través de Hollywood, es una habitación de demonios. Filmando películas, hermano, de terror, de violencia, de maldad. Yo creo que por el 1960, quizás, un endemoniado, el diablo, se le metió a un hombre y inventó el Playboy. Estados Unidos empezó a corromper el mundo entero a través de la pornografía. Revistas, películas pornográficas. Y dice que se convirtió esta nación en una habitación de demonios. Y a través también, dice ahí, ¿verdad? Del sodomismo. La palabra es clara. Y dice, hermano, o no es verdad que en todo el siglo XX, ¿Quién era la nación que predominaba en el mundo? ¿Era o no Estados Unidos? Estados Unidos era el país que imponía sus leyes, que imponía sus reglas, que imponía sus normas. Una nación fuerte y temible en todo el mundo. Pero, entró primeramente Hollywood. Después, hermano, empezó a incrementarse el homosexualismo. Dice aquí claramente el versículo. Y clamaron con gran voz potente diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios. Dice, no solamente un demonio, sino muchos. Es, dice, entonces, a través del sodomismo, o a través del homosexualismo. Hoy en día los homosexuales y las lesbianas, hermano, están exigiendo, están exigiendo libertad, dicen ellos. Libertad de expresión, libertad de culto. Pero el mundo a veces cree, hermano, que libertad para ellos es querer hacer lo que ellos quieren. Pero ellos no se dan cuenta que esa libertad que ellos llaman, se convierte en esclavitud para ellos. Es esclavitud. Entonces, a través del homosexualismo, usted puede ver grandes manifestaciones, grandes marchas. Por ejemplo, ahí hay una imagen que yo tenía una mujer, que está con los cuernos, así una, puede pasar por favor la imagen. Se va pasando, creo que había una más por ahí. Esta mujer, marchando, ¿verdad? En Washington, dice, ¿verdad? Vestida de demonio. Y su rótulo ahí, dice que, que el infierno es fabuloso. Cuán grande es la ignorancia, cuán grande es desconocer lo que verdaderamente es el infierno. Pero cuando la persona se, hermano, se descarrilla, como dice Romano capítulo 1, ¿verdad que Dios los deja, Dios los suelta? Cuando la persona no quiere, ¿verdad? Dios le da libre albedrío y ellos se corrompen de tal manera. Esa gran manifestación es esta gente. Hoy en día, hermano, está queriendo adoptar niños. Se están casando mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y de dónde ha surgido con gran, con gran empuje. De aquí de Estados Unidos. Ha sido el país que ha promovido todo eso. Y también, hermano, es el país que ha aprobado la aborción. La aborción. El propósito. No es verdad, hermano, que aquí hoy es legal para las mujeres que, deciden no tener la criatura que han concebido, van y abortan. Legalmente lo hacen. Muchas clínicas practican eso. No es ninguna novedad. Pero ese es un pecado tan cruel, hermano, que Dios juzgará a esta nación por tal práctica de pecado. Y también tenemos que entender que, hermano, las Naciones Unidas, el Nuevo Orden Mundial, se está movilizando para disminuir la población mundial. Porque debido al cambio climático, hermano, en el mundo entero, las Naciones Unidas tienen estadísticas que dentro de algunos 20, 25 años, para poder alimentar la población en el mundo, será muy difícil por el cambio de clima. Entonces, están usando tres frentes para ellos detener el crecimiento de la población en el mundo entero. Y esos tres son número uno a través del aborto. Si ellos detienen, primero inventaron los anticonceptivos, porque antes no había eso, no existía. Los anticonceptivos, luego el aborto. Cuando inventaron los anticonceptivos, la población del mundo no paró. Así siguió aumentando. De igual manera. Pero inventaron el aborto. Entonces, quieren detener el crecimiento de la población mundial. ¿A través de qué? A través del homosexualismo. Imagínense, si dos mujeres se casan, ¿cómo van a procrear? Si dos hombres se casan, ¿cómo van a procrear? Y el número tres, número tres, a través de la guerra. A través de las guerras. A través de la guerra mueren mucha gente. Miles de personas. Hermanos, son muertas. Por ejemplo, la bomba atómica que Estados Unidos dejó caer, creo que fueron dos bombas. Allá en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, murieron miles y miles de personas. Que hasta el día de hoy, todavía hay efectos de eso, hermano. Gente que nace malforme. Gente que nace con muchas dificultades de salud. Por causa de esa bomba. Entonces, usan esos tres frentes. Y a través, por supuesto, de las plagas. Algunas plagas son parte del juicio del Señor. Pero hay plagas, hermano, que también, déjeme decirle que son, son promovidas, son, son enviadas, hermano. Enviadas por, por cierta, el grupo de personas con mala intención para disminuir la población mundial. Entonces, dice, en la parte del versículo 2, dice, y se ha hecho habitación de demonios y guaridas de todo espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice espíritu inmundo? Son espíritus diabólicos. Como el satanismo, la brujería, la hechicería. No es verdad que aquí en Estados Unidos, México, Brasil, Cuba, Haití, son países donde se practica la brujería, la macumba, la santería, cuánta religión diabólica y satánica hay en el mundo entero. Dice aquí que se convirtió en una habitación de demonios y guaridas de todo espíritu inmundo. Por ahí, por la década de los 60, se levantó un satánico, un diabólico, Tom Lavey, y fundó la iglesia satánica en San Francisco, escribió la Biblia satánica, y hoy en día, amados hermanos, el satanismo en Estados Unidos ya es abiertamente, ha salido recientemente en este mes, en el mes de septiembre, y hoy en finales de octubre, dicen que están celebrando grandemente en Houston, porque el día 30 de octubre, día viernes, el próximo viernes, estará abriendo un templo enorme en Houston, Texas, para adorar abiertamente a Satanás. Ya no clandestinamente, como lo han hecho a veces ahí, ellos se esconden en los edificios abandonados, ahí hacen sus sacrificios, no, hoy ya no, y han ido tan lejos, amados hermanos, que ahora quieren introducir el satanismo, en las escuelas públicas. Por ahí hay un video, para que usted vea, que yo no me estoy inventando nada, y esta estatua que han construido, está creo que en Oklahoma, en ese mismo lugar, en ese edificio había una estatua, a los diez mandamientos, la movieron, y ahora han puesto estatus, por favor, no estamos ahí todavía, estatua para satanismo, y los niños acercándose a él. Hay un video, en ese mismo folder, si me puede ayudar, con ese video, para que vean, lo que están pensando hacer, los satanistas, en las escuelas públicas, en las librerías públicas, ya no se diga, a través de los, de los, de los medios de comunicación, ya no se diga, está infiltrado, está inundado, de satanismo, hermano, las mismas caricaturas, que quizás, sus propios hijos ven, hermano, van con mensajes, subliminales, mensajes destructivos, mensajes satánicos, y a veces, los padres de familia, cuando el niño, va entrando a los once, doce años, y se vuelve rebelde, y dicen, y por qué será, que mi hijo no me obedece, por qué será, que mi hijo no me hace caso, no se ha dado cuenta, que usted ha prestado a sus hijos, a la, a la, a la, a la mamá televisión, la televisión ha sido, quien ha educado a sus hijos, y no usted, denle un aplauso a Cristo, si puede, y usted es una de esas, hoy, arrepiéntase, y que seamos nosotros, los padres de familia, que eduquemos a nuestros hijos, la Biblia dice, que hay que hablar, de la palabra, del Señor, a nuestros hijos, y me ayuda con el video, un video cortito, dura como tres minutos, dos y medio, por favor, estamos con el audio, amén, gloria al Señor, bueno, le contamos que la polémica religiosa, hasta que arde un grupo satánico, como bien mencionamos al comienzo del programa, anunció que va a repartir folletos, con mensajes, para idolatrar a Lucifer, esto va a ser en varias escuelas públicas, y las iglesias cristianas, se rebelaron contra ellos, así que vamos a pasar a Nueva York, ahí se encuentra, Nayeli Chávez-Guehler, con toda la información, veamos, la idea de que este libro, con la imagen de Satanás, impresa en sus páginas, con mensajes, y dibujos alusivos, al diablo, o a Lucifer, llega a manos infantiles, desató el temor, entre algunos padres de familia, ay no me da miedo, si es una secta satánica, no le van a enseñar nada bueno a los niños, la propuesta, es de una organización, que se autodenomina, templo satánico, nosotros nos contactamos con ellos, y vía telefónica, un portavoz nos dijo que, así como las iglesias cristianas, en esa zona, distribuyen biblias, y difunden el mensaje de Dios, ellos tienen derecho, a promover el satanismo, actividad demoníaca, está más encendida, que en un canto, para este pastor cristiano, estos folletos, en donde abiertamente, se invita a los niños, a venerar al diablo, es prueba fehaciente, de que existe un infierno, entregarle literatura satánica, a niños, es abrir las puertas, para que estos niños, terminen endemoniados, y van a terminar, en una situación, de problemas psiquiátricos, problemas emocionales, problemas espirituales, el año pasado, en el condado de Orange, se debatió una propuesta, que intentaba, restringir la distribución, en las escuelas públicas, de material religioso, proveniente, de diferentes organizaciones, la iniciativa, fue rechazada, y según los entendidos, ahora, ni las autoridades, ni los padres de familia, pueden impedir, que libros como este, lleguen a manos, de los niños, según la organización satánica, el intento, de distribuir los folletos, en Florida, es una forma de protesta, en contra, lo que consideran, es una falta, de libertad religiosa, dicen que no intentarán, repartir los libros, en las escuelas, donde se respete, la separación, entre iglesia y estado, en Nueva York, Nayeli Chávez Geller, primer impacto, se da cuenta, hasta donde la asociación, satánica, está infiltrando, toda clase de literatura, maestros, ateos, para hacerles creer, a las personas, de que, sembrarle duda a la gente, y también, en la constitución, de Estados Unidos, hay una, hay un artículo, donde dice, que hay libertad de culto, libertad de expresión, y esa ha sido, una de las cosas, que se ha utilizado, aquí en Estados Unidos, amado hermano, para, para que cualquier religión, pueda, legalmente, legalizar, un grupo, de creyentes, comprar, un edificio, y empezar a hacer, sus cultos ahí, sin importar, cual sea, a través también, hermano de, del ateísmo, la nueva era, el hinduismo, el budismo, amén, entonces le decía, hermano, que Estados Unidos, era el que predominaba, el mundo entero, pero, yo quiero decirle, que en este año, 2015, especialmente, Estados Unidos, ha entregado su trono, ha entregado su poderío, ha entregado, toda esa, ese predominio mundial, que Estados Unidos, tenía, y ahora, lo ha tomado, Rusia, no es verdad, que Rusia, hermano, invadió, eh, Crimea, Estados Unidos, no dijo nada, invadió, Ucrania, Estados Unidos, no dijo nada, Rusia, apuntó, un misil, poderoso, y destruyó, un avión, en el aire, muriendo, toda la gente, que iba ahí, usted lo ha de haber visto, en la noticia, quien dijo algo, el mundo entero, no dijo nada, donde está aquel fuerte, donde está aquel país, que salía, a la defensiva, donde está Estados Unidos, se acabó el poder, se acabó la fuerza, se acabó la influencia, hoy recientemente, Rusia, hermano, dos aviones comerciales, han sido derribados, por Rusia, en este mismo momento, usted ha visto, a través de las noticias, y lo que me sorprende, a mí, hermano, es que en esta guerra, que está teniendo Rusia, en Siria, los medios de comunicación, en Estados Unidos, han guardado silencio, todo lo que se sabe, es a través del internet, pero como todavía, hay mucha gente, que no tiene acceso al internet, hay gente que es de otro país, por ejemplo, un hermano chileno, comunicándose conmigo, y me dice, y que se dice, dentro de Estados Unidos, me dice, de la guerra que hay en Rusia, y aquí no se sabe nada, las grandes cadenas de televisión, casi no hablan, del problema, que se está llevando a cabo allá, porque Estados Unidos, no quiere que la gente, se dé cuenta, que el poder que ellos tenían, que el dominio, que Estados Unidos tenía, ya no lo es igual, dice, ha caído, ha caído, entonces, los demonios, también, hermano, la palabra del Señor, habla claramente, verdad, que en los últimos días, que en los postreros días, claro que, no quiero que me vaya a malentender, que los demonios, verdad, que van a ser sueltos, en la gran tribulación, no estamos todavía, en la gran tribulación, nosotros creemos, que el rapto de la iglesia, pronto va a ocurrir, y la gran tribulación, se acerca a este mundo, pero, la Biblia, habla, amado hermano, que, hay unos demonios, atados, que van a ser sueltos, dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 14, dice la palabra así, Apocalipsis 9, 13, en adelante, el sexto ángel, tocó la trompeta, y oí una voz, de entre los cuatro cuernos, del altar, de oro, que estaban delante de Dios, diciendo, al sexto ángel, que tenía la trompeta, desatada, a los cuatro, ángeles, que están atados, junto al gran río, y fueron desatados, los cuatro ángeles, que estaban preparados, para la hora, día, mes, y año, a fin de matar, a la tercera parte, de los hombres, oiga bien, con qué propósito, ha sido, suelto, van a ser sueltos, estos demonios, en el tiempo del fin, con el fin, de matar, a la tercera parte, de los hombres, en el mundo, y el número de los ejércitos, de los jinetes, era doscientos millones, yo oí su nombre, y sigue diciendo, hasta el diecinueve, y así, bien visión, los caballos, y a sus jinetes, los cuales tenían coraza, de fuego, de zafiro, y de azufre, y las cabezas, de los caballos, eran como cabezas, de leones, y de sus bocas, salía fuego, humo, y azufre, y por estas, dice, por estas tres plagas, fueron muertas, en la tercera parte, de los hombres, por el fuego, y el humo, y el azufre, que salía de sus bocas, pues el poder, de los caballos, estaba en su boca, y en su cola, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabezas, y con ellas, señaban, el apóstol Juan, está viendo, demonios de guerra, que iban a ser desatados, en el río Éfrates, y entonces, él ve, un enfrentamiento, en el cielo, pero como cuando, el apóstol Juan, ve esto hermano, no existían los amores, no existían los carros, no existía nada de eso, nada de eso, entonces, hermano, imagínese usted, que Dios le permitiera, ver una visión, para de dos mil años, hacia el futuro, si ahora, si ahora la ciencia, está inventando, cada cosa que nos sorprende, a nosotros, ahora imagínese, que Dios le mostrará, una visión a usted, para dentro de dos mil años, como iba a encontrar, la palabra, humanamente Juan, para expresar, lo que el vio, o sea, él está viendo allí, dice, que vio al caballo, y su geneta, los cuales tenían coraza, está viendo un avión, de fuego, de zafiro, y de azufre, y las cabezas de los caballos, eran como cabezas, de leones, y de su boca salía fuego, estableciendo los, los misiles, los cañones, y azufre, no hay que desotan, hecha la bomba, por estas tres plagas, fueron, dice, muerta la tercera parte, de los hombres, por el fuego, y el humo, y el azufre, que salía de sus bocas, la boca de los aviones, el frente de los aviones, disparan para atrás, y disparan por la parte de atrás, también dice, pues el poder de los caballos, dice el 19, estaba en su boca, y en sus colas, porque sus colas, se me canta serpiente, tenían cabeza, y con ellas dañaban las cabezas, el misil, se queda ahí, la cabeza del misil, va, así lo dirigen, amén, entonces, Juan, ve todo eso, otra de las cosas, amados hermanos, dice que ahí, en ese río, el prate, iban a ser desatados, esos tres demonios, de violencia, y que la, cuatro, cuatro ángeles, que estaban atados, dice, van a ser sueltos, para matar, a la tercera parte, de los hombres, a través de las guerras, a través, hermanos, del terrorismo, no es verdad, que en estos últimos, últimos años, después del, del, del 2001, del ataque terrorista, del 11 de septiembre, aquí en Estados Unidos, hermano, el mundo entero, entró en pánico, entró en miedo, verdad, que la palabra terrorismo, y terrorismo, por aquí, ataques por allá, ataques por todos lados, amados hermanos, y hoy en día, verdad, todo el mundo, está espantado, con el terrorismo, los terroristas, están matando, a miles de personas, hermanos, diariamente, en el Medio Oriente, persecución, se ha levantado, contra la iglesia, del Señor Jesucristo, de abominación, entonces, vemos nosotros, hermanos, que estos espíritus, inmundo, quizás, hermanos, no hayan entrado, en pleno, en lleno, porque sabemos, que será en la, en la gran tribulación, que van a desatar, toda su furia, que se les va a dar, en la ley, dentro de la ley, permisiva de Dios, se les va a dar, permiso para, para hacer, toda la malignidad, que ellos tienen, pero, no, es que tiene que, hermano, que estar ya, preparado todo, y es que el anticristo, ya se va a levantar, la gran tribulación, se acerca a este mundo, el rato de la iglesia, está cerca, ya todo se está preparando, así es que, usted y yo también, nos tenemos que preparar, su nombre, también el Señor, Jesucristo dijo hermano, que cuando viéramos nosotros, la desolación, desoladora, es verdad, lo que dice, en Tesalonicenses, capítulo 2, Tesalonicenses, capítulo 2, Lucas 21, perdón, donde el Señor, Jesucristo dijo, en Lucas 21, 20, dijo el Señor, pero cuando viene, a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabe entonces, que su destrucción, ha llegado, Señor Jesucristo, nos da una señal, poderosa, y no es lo que estamos, viendo hoy en día, hermano, que Israel, está rodeado de enemigos, está rodeado, de los diferentes, grupos terroristas, por todos lados, ejércitos, Rusia, Irán, China, Corea del Norte, hermano, están allá, amenazando, a Israel, está rodeado de ejércitos, ahora más que nunca, la amenaza, es hermano, clara para nosotros, que los tiempos del fin, se están cumpliendo, también, el Señor dijo, verdad, que cuando viéramos, la asolación, la abominación desoladora, en Mateo 24, 4, 15, dijo el Señor, por tanto, cuando veáis, en el lugar santo, la abominación desoladora, de que habla el profeta Daniel, el que lea, entienda, dice el Señor, según la tesalonicense, 2, 4, dice, el cual se opone, y se levanta, contra todo lo que se llama Dios, y el sujeto de culto, tanto que se sienta, en el trono de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, como, como es que tiene cumplimiento, este pasaje del Señor, que significa, cuando el Señor Jesucristo, dice, que cuando vean, la abominación desoladora, que el que lea, entienda, esto tiene varios cumplimientos, hermano, la abominación desoladora, claro que fue cuando, hermano, los judíos, fueron llevados cautivos, y entró el imperio, babilónico, verdad, y hubo un, depravado, que sacrificó un cerdo, en el altar de Dios, pero también, amado hermano, significa, verdad, de que en el tiempo del fin, también iba a haber, otra abominación desoladora, y muchos han llegado a pensar, amado hermano, que esa abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, es, hermano, ese templo abominable, que está en Israel, no sé si me pueden encontrar, hermano, ahí, en una imagen, de Jerusalén, donde se ve ese templo, con la, con la cúpula dorada, ahí, verdad, esa es una de las abominaciones, hermano, desoladora, allá en Jerusalén, y, y, y hermano, uno se pregunta, ¿en qué año fue construida, esa es, esa es, ese templo? Se que fue construida, entre, mil, mil, setecientos, veinte, y mil, setecientos, veinticuatro, es decir, que pasaron dos mil, más de dos mil, setecientos años, sin que en el lugar santo, sin que, en ese monte hubiera un templo, no existía nada, no había nada, después de que lo destruyó, el imperio romano, setenta años, después de Cristo, ese lugar quedó desolado, ahí no existía nada, pero, en mil, setecientos, veinte, o veinticuatro, los musulmanes, construyeron, esa mezquita, no sé si encontró la imagen, pero usted cuando ve Jerusalén, frente al monte de los olivos, está ese, ese templo, que se llama la, la mezquita de Omar, mucha gente puede pensar, que es el templo de los judíos, pero recuerde que, los judíos no tienen templo, por ahora, es por eso que donde quiera que usted ve, los judíos aquí en Estados Unidos, cuando van para la sinagoga, ellos siempre van caminando, pero con su vestidura negra, su sombrero negro, en símbolo de, es una señal de luto, de tristeza, porque ellos no tienen un templo, como aquel que construyó Salomón, allá en el monte santo, gloria al Señor, pero dice ahí, el Señor, que cuando nosotros viéramos esta abominación, no es verdad que, antes de mil, setecientos, años atrás, la ciencia estaba muerta, no había nada, no había tecnología, no había nada, hermano, pero como el diablo sabe, el diablo conoce la Biblia, además, el diablo no conoce la Biblia, él es el actor de la Biblia, o sea, él conoce, él sabe el presente y el futuro, verdad, entonces, el satanás, sabía eso, hermano, que el pueblo de Israel, el diablo conoce la Biblia, sabía, que Dios había dicho, que el pueblo de Israel, iba a volver a su tierra, que Dios lo iba a traer, de todas las naciones, pero el diablo se adelanta, y construye esa abominación, ahí, en medio de Jerusalén, ese templo, la mezquita de Omar, ese no es el templo de los judíos, los judíos, eso es un templo musulmán, donde van allí a adorar a esta gente, ahora, mire, en la palabra del Señor, dice, en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, Isaías 14, 13 al 15, dice así, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré el mercante al altísimo, eso dijo Satanás, hermano, más tú derribado eres hasta el Seol, y a los lados del abismo, entonces, el diablo, siempre ha querido ser adorado, como Dios, Satanás, dijo que iba a poner su trono, más arriba de Dios, pero Dios lo destronó, usted sabe que Satanás fue, fue destronado, y fue, o sea, no se le cumplió su deseo, ni su propósito, pero, aquí surge una pregunta, como en todos estos años, al diablo, hermano, no se le había prendido el foco, o sea, él quería ser adorado como Dios, en un lugar santo, donde había estado el templo, hermano, que David, recogió todos los materiales, para que tu hijo Salomón, construyera ese templo, tan majestuoso, tan hermoso, después del año 70, después de Cristo, que el templo en Jerusalén fue destruido, y eso quedó asolado, pasaron mil 700 años, y ahí no había nada, pero, en los tiempos del fin, como los tiempos del fin, están llegando, al diablo, se le prendió el foco, se le prendió el foco, hermano, y dijo, me voy a levantar una religión falsa, como los islámicos, los musulmanes, y voy a poner mi trono allí, en el monte del testimonio, en el monte del templo, donde estuvo el templo de Dios, donde Dios dio la aprobación, Dios le habló a Salomón, cuando Salomón, hermano, estaba de rodillas, dándole gracias a Dios, porque había terminado, aquella construcción, y Dios le dijo, pídeme lo que quieras, Dios estaba agradado, Dios estaba feliz y contento, de que Salomón, hasta ese momento, había hecho la voluntad plena de él, y Salomón pidió sabiduría, entonces hermano, estaba ahí, y el diablo dice, este es el lugar santo, este es el lugar del testimonio, este es el lugar del templo, dedicado a Dios, dijo, yo me voy a poner en ese lugar, voy a poner ese templo, y voy a ser adorado como Dios, usted cree que los musulmanes, los islámicos adoran a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, no, es una religión satánica, diabólica, al mero diablo, y sabe lo que hay, en el centro, en el mero centro, dentro de ese templo, de la mequita de Omar, hay una, hay un rostro, hay una cara, de Satanás, nosotros tuvimos, hermano, en el aposento alto, allá en Jerusalén, y el guía nos dijo, hay un gran cristal, hermano, en el aposento alto, en Jerusalén, está un lugar, bien grande, y hay un cristal, como parecido, a lo que hay en unos templos, pero un cristal así, azul, rojo, pero en medio de esa ventana, hermano, está una, una estatua, de Satanás, y ese es el propósito de ello, y esa misma imagen, está en el mero, en el mero centro, de la mequita de Omar, y también está, allá en la meca de Medina, allá en Arabia Saudita, usted sabe que, la creencia, la tradición de los islámicos, es que por lo menos, una vez en su vida, cada uno de los creyentes, de los de Mahoma, de los musulmanes, tienen que hacer, una peregrinación, a la meca y Medina, allá en Arabia Saudita, y que es lo que hay, ahora se me puede poner, la imagen por favor, en ese lugar, donde esta gente va, de peregrinación, y de la peregrinación, y de la peregrinación, van ellos para adorar, en ese lugar, y que cree usted que hay, en medio de ese lugar, esa cúpula, esa piedra negra, el rostro del diablo, que está ahí, aunque usted no lo crea, eso es, entonces, hermano, y ellos adoran, al Dios, al Dios de la muerte, al Dios luna, por eso, toda la, casi la gran mayoría, de las naciones, de ahí, del Medio Oriente, que son, que creen en, o sea, son islámicos, creen en Allah, y que Mahoma, es su profeta, toda la mayoría, de las banderas, de esos países, tienen la media luna, entonces, pero, la pregunta es, hermano, es una religión falsa, porque, a cada vez que esta gente va a ir, son cientos de gente, que mueren, son muertos, hermano, nada menos, se ha dicho que, en esta última peregrinación, hace algunos meses, usted vio en la noticia, cuántas personas murieron, en esa estampida última, y es cada año, son cientos de personas, el mismo espíritu de muerte, que está ahí, quiere más sangre, quiere más muerte, se va incrementando, cada año, más y más muertes, mil muertos, cinco mil muertos, están diciendo, que esta vez, hermano, han muerto, por lo menos, siete mil personas, no sé si, tenía unas fotos ahí, de esta estampida, que ha habido, de cómo la gente, mira, ahí está el montón de cadáveres, que sacaron, puede pasar más fotos, por favor, para que vean los hermanos, fotos, de la gente que murió, en la última estampida, a esta peregrinación, allá en Arabia Saudita, miles de muertos, hermano, entonces, uno de los propósitos, del diablo, es, según Isaías 14, verdad, Isaías 14, le decía, Isaías 14, 13, más que todo el 14, el versículo 14, dice, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré temecante al altísimo, más tú derribado, eres tal, a los lados del abismo, entonces, el diablo sabe, dice, bueno, yo no puedo ser adorado, por los ángeles en el cielo, pero tengo otra oportunidad, en la tierra, me van a adorar, y él ha construido, su templo, en el mero lugar santo, donde tiene que estar, el templo de Dios, el templo dedicado a Dios, está ahí, por ahora, siendo adorado, por una religión falsa, pero en el tiempo, de la gran tribulación, claro, el anticristo permitirá, que los judíos, construyan su templo, nuevamente, y cuando el anticristo, verdad, que el diablo, se encarne, en el cuerpo del anticristo, él se sentará, personalmente, en ese templo, y se va a revelar, lo que verdaderamente, él, se va a burlar, de los judíos, porque rechazaron a Jesús, verdad, y van a recibir un falso, eso, 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 es la profecía, de la palabra del Señor, que se tiene que cumplir, ahora, ¿será que falta mucho, para la gran tribulación, ¿será que todo está preparado, para que la gran tribulación, ocurra, en este mundo, si el diablo, ya tiene sus religiones, tiene las falsas religiones, los falsos profetas, el falso profeta, se puede levantar, a la hora que quiera, ya sea del Vaticano, o ya sea de los islámicos, se tiene opción, Satanás, para levantar al falso profeta, y el ejército del anticristo, ya está listo, por si usted tenía duda, hermano, la Biblia dice, que en la gran tribulación, aquel que no quiera, adorar al diablo, aquel que no quiera, dejarse imponer la marca, la Biblia dice, que la única manera, para salvarse, será, dejarse decapitar, Apocalipsis 20, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron, facultad de juzgar, y vi las almas, de los decapitados, por causa del testimonio, de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían, adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron, la marca en su frente, ni en su mano, y vivieron, y reinaron con Cristo, mil años, y uno dice, como será que, hay gente capaz, de poder asesinar, de matar, aquella persona, que rechace a Cristo, y hay una probadita, hoy en día, como, para que usted, se dé cuenta, lo que va a ser, la gran tribulación, hace año y medio, dos años, quizás, que se levantó, muchos creían, hermano, que el grupo terrorista, más maligno que había, era Al-Qaeda, y creyeron, que matando a Bin Laden, se iba a terminar, todo el terrorismo, que equivocados, estaban, si la Biblia dice, que son demonios, son espíritus, y un demonio, aunque maten, a la persona, que ha sido poseída, la carne, se la matan, pero el espíritu, queda libre, queda suelto, se mete en otro, por eso, que las cárceles, en El Salvador, están llenas, donde hay violencia, las cárceles, las cárceles, están llenas, pero en las calles, sigue habiendo mal, malo siempre, porque, el espíritu, que se le mete, aquella persona, de droga, de asesinato, de maldad, de violación, y todo eso, verdad, después de que ha cumplido, su propósito, y está metido en la cárcel, ya por 40, 30 años, metido en aquella cárcel, dice, que hice Dios mío, pero ya están ahí, el espíritu, quedó en la calle, dando guerra, buscando a otro, para querer poseerlo, y seguir matando, que la violencia siga, se ha levantado, ese grupo terrorista, ISIS, aquí el texto, que te ha leído, dice que en la gran tribulación, el diablo, el anticristo, va a tener un ejército, que va a decir, bueno, tú vas a recibir la marca, del anticristo, vas a recibir la marca, vas a adorar al diablo, la imagen que el anticristo, va a levantar, digo no, no, que yo iba a la iglesia, remanente bien, pero por andar de carnudo, me quedé, yo pensé, que era mentira, lo que predicaba, hermano, no, es que aquí no estoy predicando, es la palabra de Dios, bendito el Señor, bueno, bueno, tú dices que no quieres, no vas a recibir la marca, ni vas a adorar, la imagen que el anticristo, ha levantado, así como allá en Babilonia, los tres hebreos se negaron, adorar a aquella imagen, Dios lo honró por eso, ¿verdad? Pues en la gran tribulación, de igual manera, yo no le recomiendo, que usted se quede, yo le recomiendo, que nos vayamos, en el primer vuelo, a sonar la trompeta, gloria al Señor, así no, que no se queja, hermano, esta gente no tiene piedad, no tiene compasión, no conoce, el dolor, eso no les importa nada, hay imágenes en internet, amados hermanos, esta gente, lo que impunden es el terror, no sé si hay imágenes ahí, Irene, por favor, si me puede ayudar, ellos les gusta, hermano, verdad, llamar la atención del mundo entero, presentar en la televisión, cuando ellos están degollando, cuando ellos están decapitando, a la gente, hermano, y la gran mayoría de gente, que ellos han decapitado, son cristianos, hermano, y en este momento, yo creo, hermano, que se está cumpliendo, lo que dice el apóstol Juan, que debajo del altar del Señor, clamaban, aquellas almas que decían, hasta cuando Dios, creador de los cielos, vengará nuestra sangre, de aquellos que han sido sacrificados, por tu nombre, por la causa del nombre de Cristo, imagínense que tremendo será, hermano, esta gente no conoce, en la lástima, no les impiada nada, podemos ver, hermano, como a un niño pequeñito, lo cortan, hermano, frente a la demás gente, para sembrar el miedo, para sembrar el terror, que es terrible, lo que está pasando, y donde está Estados Unidos, hermano, donde está, aquella potencia, que iba y defendía, y peleaba, ya no está, pero es que la palabra del Señor, es clara, hermano, y en el tiempo del fin, Estados Unidos, no aparece como potencia, no aparece Estados Unidos, entonces, Estados Unidos, tiene que decaer, ya mucha gente del mundo, ya no quiere venir, claro, nosotros de Centroamérica, ya queremos venir aquí, porque todavía está mejor que allá de nosotros, pero si usted quiere ver, una muestra, de lo que será la gran tribulación, y cómo será el ejército del anticristo, ve a esta gente, y usted cree que son unos poquitos, son millones, millones, y millones, hermano, los islámicos, son más de 120 millones, de personas, y todos ellos, tienen la misma religión, y son capaces, de ir a matar gente, hermano, miren lo que se ha levantado, en Israel, pues, y va por la calle, hermano, no importa, que el niño, que va a adorar a Dios, que lleva el rollo aquí, para la sinagoga, se levantan, y los apuñalan ahí, o como este pastor, en Siria, sí que era un pastor, en Siria, con su esposa, y sus dos hijos, llegaron estos terroristas, de Isis, amado hermano, llegaron a la casa del pastor, lo sacaron a él, y se fueron a sacar, a todos los de la congregación, y se lo llevaron a la plaza, y colgaron a este pastor, en medio de todo, y le dijeron, niega a Jesús, y cree en Allah, como tu profeta, y él dijo, no, yo no puedo negar a mi Cristo, y sabe lo que hicieron, le cortaron el pene, le cortaron los testículos, le cortaron los dedos de las manos, uno por uno, y se va a negar a tu Jesús, y decía, no, yo no puedo negar a mi Cristo, le cortan las manos, le cortan los pies, y le cortan los pies, hermano, y ellos son sin misericordia, para sembrar, el terror y el miedo, y en frente de todos, agarran el puñal, hermano, como quien le quita la cabeza, a una gallina, y descojan a quien sea, luego llaman a la esposa, y a la esposa la desnuda, usted sabe la vergüenza, que es para alguien, que le cortan los senos, uno por uno, le abren el vientre, y cuál sabe cuál es la sorpresa, se dice en la noticia, que cuál fue lo más terrible, hermano, que había, una de sus niñas, de siete años de edad, los terroristas le dijeron, ahora ya matamos a tu mamá, matamos a tu papá, y matamos a tu hermano, que dice, niegas a Jesús, y te conviertes al Islam, y ella se le quedó viendo al terrorista, y le dijo, para convertirme en un terrorista como tú, mejor muero por Cristo, le dijo, mejor doy mi vida por Jesús, el diablo no tendrá misericordia, hermano, usted que está jugando a ser cristianito, usted que anda allí, a medias tintas, que verdad, cuando se va de la iglesia, no parece cristiano, hermano, ha llegado el tiempo del fin, y el tiempo de pararse, viene el Señor, alabáose a su nombre, párese en el nombre de Jesús, hermano, y rechacemos al diablo, santifiquémonos, consagrémonos, para la gloria del Señor, el tiempo del fin se ha acercado, todo está listo, todo está preparado, no te vayas a quedar, hermano, más bien, no nos vayamos a quedar, en la gran tribulación, yo no quisiera que ninguno de ustedes se quede, hermano, pero yo veo, a veces veo una gente que solo el domingo aparece, hermano, veo unas hermanas que parecen mundanas, no saben distinguir, si vienen para el culto, o van para la discoteca, tenemos que convertirnos, de todo corazón, de la iglesia, a servir al Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, esto no es juego, esto no es broma, hermano, aquí se trata de vida o muerte, hay que convertirnos, hermano, de verdad, no vivir un cristianismo a media, mi amigo, usted que está aquí, usted que ha venido, usted que no sabe de estas cosas, hoy le estamos advirtiendo, que así como ya en México, es el tremendo huracán que iba a pasar, los gobernadores, se levantaron, a anunciar, en la radio, televisión, a decirle a la gente, mire, busque el albergue, busque un lugar, un refugio, porque la tempestad que viene es grande, así hoy en día, el Señor tiene predicadores, muchos predicadores, y yo aquí, mire, usted está recibiendo esta advertencia, para que usted busque un refugio, y quien es el refugio, Cristo es el refugio, Cristo es, Cristo es, Cristo es, alabado su nombre, así como allá, en el día del diluvio, había una sola arca, había una sola puerta, para entrar, Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, dijo el Señor, hay gente que vive tan tranquila, hermano, uno le dice, hermano, casi se ya no vive en fornicación, santifique, no saben cuándo, no se decide, mire, póngase la pila, como dice el buen catracho, póngase pila, Señor dijo, hermano, que la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, va a ser, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, que no lo abribe, y cerra de ojo, que triste y lamentable, será para aquella gente, que se quede, hermano, y con algunos muchachos, ahí que, verdad, vienen a la iglesia, porque lo traen, porque no, si los papás tienen una emergente, no vienen, ellos no vienen, busquemos a Dios, con todo nuestro corazón, vamos a inclinar, nuestro rostro, hermano, vamos a orar a Dios, en esta tarde, padre, en el nombre del Señor, Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, te doy toda honra, y toda gloria, porque tú eres bueno, y para siempre, es tu misericordia, en esta tarde, yo he predicado, la palabra del Señor, si hay alguien, en este lugar, que todavía no es salvo, que nunca le pidió, perdón a Dios, públicamente, si usted nunca, pasó a un altar, a levantar su mano, y a confesar con su boca, que Jesús es el Señor, hoy yo le hago un llamado, que usted se levante, de esa silla, donde está, pero rápido, no lo piense, levante, si venga, acepta a Jesús, y diga al Señor, Jesús, perdóname, yo le entrego, mi corazón, yo quiero estar listo, yo quiero estar preparado, para cuando Cristo venga, para cuando Él venga, tú puedas irte con Él, alguien, en esta tarde, que quiera recibir a Jesús, aquí no vamos a ir a jalarle la mano, a jalarle la fuerza, no, le estamos predicando la palabra, si usted quiere aceptar a Cristo, venga, levántese, camine al frente, y diga hermano, yo quiero aceptar a Cristo, como mi Señor, y mi Salvador, hay alguien hoy aquí, alguien de los que ha venido, que fue invitado, que no tiene a Cristo, que no está seguro, si usted es salvo o no, que pasaría con usted, si Cristo viene, que pasa con su vida, si usted muriera esta noche, esta tarde, a donde iría usted, si no está seguro, véngase hoy, y asegúrese con Cristo, la Biblia dice, que aquel que a Él viene, Él no lo echa fuera, que el que confiesa su pecado, y se aparta, alcanza la misericordia del Señor, será que no hay nadie aquí, que necesite, el perdón de sus pecados, será que no ha venido, por lo menos, una persona, que necesite a Cristo, en su corazón, si no lo has aceptado, quiero decirte, que si, lo necesita, la Biblia dice, que por cuanto todos, todos pecaron, están destituidos, de la gloria de Dios, pero más Dios muestra, su amor, para con nosotros, en que siendo nosotros, pecadores, Cristo vino a morir, por nosotros, y tú pones tu confianza, en el Señor, y tú confiesas a Cristo, Él te perdona, a los pecados, ven, alguien para Cristo, alguien para Jesús, joven, usted aceptó a Jesús, alguien que no haya aceptado, a Cristo, que quiera aceptar, a Jesús, en esta tarde, hermanos, si hay alguien ahí, que usted ve, que no tiene a Jesús, hoy, quiere aceptarlo, jovencita, joven, como usted está hablando, el Señor, si usted quiere aceptar, a Cristo, venga hoy, venga Jesús, venga y recíbale, no rechaces la salvación, no rechaces el regalo más grande, que Dios, ha dado a la humanidad, la vida eterna, la salvación de tu alma, ven a Él, Jesús te llama, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros quisiéramos, Dios mío, que todo lo que está aquí, sin Cristo, acepten al Señor, pero aquí no es a la fuerza, mi amigo, el Señor dijo, el que quiera venir, en posse de mí, sígame, sígame, come su cruz, y sígale a Él, gracias Señor Jesús, bendito y alabado sea tu nombre, gracias Dios mío, eres maravilloso, bendito Dios, te adoro esta tarde, por tu palabra, te pido Señor, que nos aumenten la fe, que nos ayudes a seguir firme, sin fluctuar Señor, parado en los caminos, Señor, porque no queremos quedarnos, queremos irnos contigo, Señor Jesús, Aleluya, quiero orar por estas peticiones, mientras yo oro por las peticiones, si usted quiere,